Huellas, alzo los brazos hacia el sol, en este día triste que llevo en mi alma, desde que te fuiste, y sin decir más adiós, dejando un profundo y un gran dolor en mi corazón. Los pasos de tu presencia dejaron huella en la vida, esa huella que sirve de guía para mi alma que se haya perdida, alzo mis brazos y le digo, le digo al sol que te ilumine en tu camino, para que su presencia se convierta en canto de tu vida. Autora y poeta Pilar Costa Salqueiro, en la voz de Maica Romero.